Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal Ampararme y llevarme a la patria celestial Con el ángel de María las grandezas celebrar Todos llenos de alegría, vamos, vamos a cantar Todo aquel que a ti te aclama, haya libre en su pesar Pues tu nombre los derrama y te alaba sin cesar Oh María, Madre mía, no me dejes merecer Eres mi amparo y mi guía, tu amor quiero merecer Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal Ampararme y llevarme a la patria celestial Me despido, Virgen Santa, Madre de mi corazón Todo el mundo aquí te canta, eres nuestra salvación Ampararme y llevarme a la patria celestial